Mi primera victoria en el Challenge, arranqué jugando bien y después me empecé a complicar un poco y me terminó costando para cerrar el segundo set, pero bueno, contento por la victoria y a mejorar lo malo que se hizo hoy. Sí, es distinto todo lo que es el ambiente, el nivel también, mejores jugadores, más sólidos, más comprometidos con todo esto, pero me siento al nivel y hay que adaptarse a esto que es el camino. Sí, obvio, es un gran apoyo todo esto para nosotros, que sean torneos en casa y en Sudamérica, nos facilita mucho para jugar y seguir avanzando en el ranking.